Yo empecé con mi expareja, claro, yo estaba estudiando, yo trabajaba muy poquito, hacía como cosas de modelo y de repente íbamos a restaurantes que yo no me podía permitir y yo muchas veces le decía prefiero que estemos en casa, pedimos algo en casa porque yo no puedo pagar este restaurante y él en ese momento me dijo algo que ahora yo en mi situación actual, que económicamente pues me va bien ahora lo entiendo y él me decía, es que Laura, si ahora tú no puedes, yo estoy compartiendo mi vida contigo y yo estoy invitándote porque a mí me apetece y sé que si en algún momento tú puedes lo vas a hacer por mí Él quiere ir a ese lugar, se puede Lo compartimos juntos y vamos a vivir